Bueno, muy buenas tardes queridos amigos, que no te la cuenten. Aquí una vez más con las entrevistas de los días domingo. Nos encontramos el día de hoy con un joven universitario, José Ignacio Gómez. José, muy buenas tardes, gracias por atenderme. Un gusto para Ravex y a todos los amigos de que no te la cuenten. Bien, muy bien. Bueno, José pertenece a una sociedad ecuatoriana llamada Tradición y Acción. Tiene aparte en Ecuador en 31 lugares más, asesiones hermanas, y puntualmente se dedica a la defensa de la vida, la familia y la tradición de la iglesia. Y sobre todo a este tema que yo quería tocar hoy, justamente con una persona de Ecuador, a la difusión de una advocación poco conocida, que es la Virgen del Buen Suceso. Bueno, explico un poco por qué. O sea, en primer lugar hay que marcar un poco la cosa. Cuando yo tenía apenas 19 años más o menos, hice un hermosísimo viaje por dos lugares. En primer lugar por México y visité toda la Ruta Cristera, estuve casi un mes entero visitando los lugares de los mártires cristeros, esos hombres realmente católicos de la década del 20, que lucharon por su iglesia y por su México. Y después cuando regresé, quise parar puntualmente por Quito, para ver los lugares, o algunos lugares, de un gran brócer ecuatoriano, totalmente olvidado y mártir de la masonería, o sea, lo mataron o lo mató la masonería, que es don Gabriel García Moreno, el gran presidente del Ecuador, muchas veces bastardeado. Pero ahí en ese viaje conocí un convento, un convento donde se encuentra una educación mariana poco conocida y súper importante, que es la Virgen del Buen Suceso. Por eso mi idea era hablar con José para que nos contara, porque ahora mismo, 2 de febrero, está dándose ya la fiesta, la fiesta anual de Nuestra Señora del Buen Suceso. Y cree que nos contara un poco José, alguien local, alguien del Ecuador, que a su vez conoce la historia y se dedica a difundir esta historia, qué es y quién fue, o esta vocación del Buen Suceso, qué significa para la iglesia. Así que, José, te escucho. Muchas gracias, Padre. Realmente una cosa con la que quería comenzar, que a pesar de ser la devoción de Nuestra Señora al Buen Suceso, hoy en día poco conocida, aunque ya va ganando mucha más relevancia, ella quiso guardar esta devoción en la Santísima Virgen, especialmente para nuestra época. Ella ha hablado para sus hijos del siglo XX y siglo XXI, porque ella decía en sus revelaciones que sus hijos de esta época es la que iban a necesitar más la ayuda y el amparo de ella. Es una cosa muy importante. La Santísima Virgen, el Buen Suceso, desapareció aquí en el Ecuador hace 400 años atrás, en la época de la colonia, entonces en el tiempo colonial, en un monasterio, que es donde estuvo la gracia de estar el Padre Ravaxi, que es el de la Inmaculada Concepción de Quito. Entonces, en este convento ella se ha aparecido, y vamos a contar más adelante la historia, a una religiosa que se llamaba Mariana de Jesús Torres. Ella actualmente, prueba de su santidad, tiene su cuerpo incorrupto, y se veneran ahí en la Iglesia de la Inmaculada Concepción, en el monasterio de las religiosas concepcionistas. Entonces, una cosa muy importante sobre esta devoción, sobre todo además de la historia, que es sorprendente la imagen que se mandó a construir a partir de estas apariciones de la Santísima Virgen, que es muy milagrosa, que está envuelta a un milagro sorprendente, que vamos a comentar más adelante. También, por medio de esta vocación, la Santísima Virgen quiso dejarnos mensajes para guiarnos, como decía en las propias revelaciones de la Virgen, ante la total corrupción del siglo XX y siglo XXI. Ella sabía los problemas difíciles que estamos viviendo. Cuando José dice respecto de la incorrupción, que el evidente se encuentra incorrupta, por las dudas, si alguno no lo conoce, a algunos santos Dios les ha dado la gracia de la incorrupción del cuerpo. ¿Qué significa esto? Que una vez separado el alma del cuerpo mortal, no como a todo el resto de los mortales, que no, seguro que no les va a pasar, el cuerpo se mantiene intacto, así como el Padre Pío, por ejemplo. Y siempre se dice en la Iglesia que ese milagro de la incorrupción del cuerpo es para motivo de credibilidad de nosotros, de los fieles que quedamos acá en vida, porque ese santo ya está en el siglo, pongámosle, no necesita de la incorrupción, pero es un milagro para nosotros, para el pueblo fiel. Y algunos dicen que ese milagro de la incorrupción se va manteniendo en el tiempo o puede ir poco a poco desapareciendo, según la fidelidad o no, del pueblo, del pueblo fiel. Por eso el evidente, Maranita, ahora va a explicar José, se encuentra, yo la he podido ver un par de veces ahí en el convento, uno la ve y está acostada, durmiendo, como si estuviera durmiendo, incorrupta, como parecido al evidente de Lourdes, por ejemplo, de Bernardita, que también parece que está fresca, como si estuviera, estuviese durmiendo. Bueno, sí, perdón, José. Bueno, Padre, y bueno, en relación a lo que usted dice, es una gracia enorme poder rezar a los pies de la Madre Marianita de Jesús, es como que se estuviera dormida, nada más, realmente es una gracia sorprendente que atestigua la credibilidad en los mensajes que le dio a la Santísima Virgen. Pues bien, para comenzar a hablar de los mensajes de Nuestra Señora, primero tenemos que hablar un poquito, muy sucitamente, sobre la Madre Mariana de Jesús Torres. ¿Por qué la Virgen la eligió a ella? Resulta ser, para podernos poner en contexto, tenemos que volvernos 400 años atrás en la historia, irnos al tiempo de la colonia, cuando recién se estaban formando nuestras tierras, se estaban formando como colonias las diferentes partes de América Latina, y que fueron por medio de los portugueses, de los españoles en nuestro caso. Entonces, los españoles trajeron la fe, vinieron con las misiones, y a partir de las misiones, la evangelización de estas tierras. Entonces, comenzó a evangelizarse el Ecuador, se comenzó a evangelizar Argentina, también otras partes, trajeron a Nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen, estos misioneros españoles, sacerdotes que sacrificaban todo, y lo dejaban todo en España, para venir a convertir a los indígenas, a los aborígenes de estas tierras. Entonces, así poco a poco, se fueron fundando las ciudades, y una de las primeras ciudades que se fundó, sobre todo en el territorio que hoy comprende Ecuador, fue el Virreinato de Quito. Y en este lugar, poco a poco, la gente fue aceptando la fe muy rápidamente, las personas se fueron entregando muchísimo a Dios, y a pedido de las propias personas de Quito, de las matronas de Quito, pidieron en aquel tiempo, por medio del cabildo, al rey Felipe II de España, la construcción de un monasterio, en honor a la Santísima Virgen, en honor a la Inmaculada Concepción. Pues, ellas les tenían mucha devoción, las personas del Virreinato de Quito, tenían mucha devoción a la Santísima Virgen, y sobre todo, porque hasta ahora, solo habían venido religiosos, sacerdotes, misioneros, varones, hombres, y ellas querían un convento, de religiosas, de mujeres, para las personas, para las mujeres de Quito en aquel tiempo, para que se formen en sus valores, y también, porque muchas tenían el llamado, a ser religiosa. Entonces, estas personas de Quito, pidieron al rey de España, Felipe II, y él, mandó, a un grupo de religiosas, de la Inmaculada Concepción, entre ellas, a su propia sobrina, que era la madre Mariana de Jesús Tawada, y con ella, vino la niña Mariana, y con otro grupo de religiosas. Entonces, que, con tan solo 13 años, la madre Mariana de Jesús Torres, en aquel tiempo, llamada Mariana Francisco, cuando era niña, ella, con tan solo 13 años, sintiéndose llamado de nuestro Señor, iluminada por nuestro Señor, lo dejó todo en España, dejó a su papá, dejó a su familia, dejó a sus seres queridos, y por un llamado asombroso, de la gracia, pues vino, a fundar, junto con otras religiosas más, y su tía, la propia sobrina del rey, este monasterio, en honor, a la Inmaculada Concepción. Entonces, el demonio trató de meterse, desde el inicio, en esta fundación, porque sabía que iba a ser, fuente de muchas gracias, para el Ecuador, y para toda América Latina. Entonces, cuando estaba en el mar, cuentan las crónicas, y las revelaciones, de Nuestra Señora, que vino una terrible tormenta, provocada por el demonio, que ni apenas zarparon de España, las quería hacer naufragar, era una serpita, y en ese instante, la madre Mariana, que desde muy pequeña, había tenido esa vocación mística, vio que era una serpiente, con tres cabezas, que estaba rondando el barco, y estaba amenazando, con destruir el barco, para que no se dé esa fundación. Entonces, ahí, la niña Mariana, junto con su tía, que vieron esa tempestad, y también tuvieron esta visión, rezaron, a la Santísima Virgen, y Nuestra Señora, se apareció, con el niño Jesús, se apareció con un báculo, pero con una cruz, que tenía una venganza, y aplastaron la cabeza del demonio, y, a partir de eso, el demonio salió, huyendo, terminó la tempestad, viviendo la calma, ¿no? Es para ponernos en contexto, cómo el demonio, desde el inicio, trató de meterse, con la fundación del convento, sabiendo que iba, ser fuente de estas gracias, de la aparición de Nuestra Señora, el buen suceso, y a partir de esta visión, las concepcionistas de Quito, y también de otros lugares, usan en su pecho, un medallón, representando ese hecho, a la Santísima Virgen, con el niño, una lanza, que era una cruz, que terminaba, en una punta de lanza, aplastando la cabeza del demonio, una cosa, realmente muy bonita, y ahí, pues, ese enero de 1577, se dio, por fin, la fundación, del convento, en el Virreinato de Quito. O sea, que ya desde pequeña, ella comenzaba a tener visiones, era una niña del todo particular, digamos, no es que, no es que comenzó a tener visiones, una vez que ya era monja, sino que desde su tierna edad, ya tenía contacto, con el mundo sobrenatural. Exactamente, y, y ella llegó hasta muy joven, solo tenía 13 años, cuando llegó a estas tierras, y tuvo que esperar dos años, para poder profesar los votos. Bueno, y de ahí, llegó una vida más angélica, que humana, se podría decir, las penitencias, los sacrificios, las oraciones que ella hacía, a nuestro señor, en el claustro, porque viene una cosa importante, el monasterio que fueron a fundar, vinieron a fundar, mejor dicho, en estas tierras, fue un monasterio de clausura. Estas religiosas, además de hacer del voto, el voto que hacen todos los religiosos, de pobreza, castidad y obediencia, también realizan el voto de clausura, es decir, una vez entrando al convento, ellas nunca más salen, y son ese jardín, y a sus cenas, secretas de nuestro señor, donde Dios se recrea, y tienen una vocación importantísima, de rezar por los que no rezan, de sacrificarse, por los que no se sacrifican, y hallar, gracias delante de Dios, para la conversión de los pecadores, una vocación extraordinaria. ¿Sabes qué? En la historia de la conquista de América, una cosa que habitualmente no se sabe, es que fue Felipe II, el que inicialmente impidió que llegasen órdenes contemplativas masculinas, por eso, de hecho, algunos le hacen esta crítica famosa, a que la conquista de América le faltó una parte, así como en gran parte de Europa había sido evangelizada, si queremos, por los monjes, por los benedictinos, sobre todo, la gran orden de San Benito, algunos dicen, a la conquista de América le faltó, finalmente, la implantación del monacato, porque Felipe II, específicamente, claro, una cuestión puramente, por dos razones concretas, una, porque en tiempos ya del siglo XVI, 1500, las órdenes contemplativas masculinas estaban en decadencia, bastante, hoy podemos decir, liberales, o progresistas, si queremos llamarlos en términos modernos, entonces no quería enviar para América, órdenes contemplativas de varones, pero en segundo lugar, porque hacían falta misioneros, o sea, acá era un terreno completamente virgen, y había que ir a evangelizar con la palabra directamente a los indígenas, que en algunos lugares eran más bien pacíficos, en otros para nada, eran muy violentos, y por lo tanto, hacía falta gente de primer, que vaya a la avanzada, pero permitió, sin embargo, las órdenes contemplativas femeninas, por eso, una de las primeras tiene que haber sido la madre Marianita, porque, porque de hecho, si bien las mujeres, en cuanto a vida apostólica, comienzan recién con tiempos de San Vicente de Polo, allá por Francia, en 1600, antes eran todas órdenes contemplativas, bueno, necesitaban así o sí la segunda pata, ¿no?, de la monja, o la vida religiosa de contemplación, o sea, la oración, por un lado, que mantenga con su oración y con su penitencia, a la acción al apostolado, así que, bueno, tiene que haber sido una de las primeras órdenes que llegó. Sí, de hecho, fue la primera, si no me equivoco, orden de religiosas contemplativas, en honor a la Inmaculada Concepción de América Latina, ¿no?, entonces, bueno, y este monasterio, desde el inicio, fue fuente de muchas gracias, y se da, ocho días después de la fundación del monasterio, un milagro que se llama el de la Virgen de la Paz, de una imagencita que ellos fueron trayendo, desde España, estas religiosas, y que, después de los ocho, ocho días de haber sido fundado el monasterio, tenían una capilla provisional, incluso ella se manifestó, dio una gracia enorme, ella se comenzó a elevar hasta la cima de la capilla, por medio de unos ángeles que sabían, angelitos que aparecieron, y comenzó a derramar luces por toda la capilla, entonces, las religiosas se sorprendieron muchísimo, comenzaron a tocar las campanas, y anunciaron el milagro al pueblo entero, que se reunió, alrededor de la iglesia, de la capilla provisional, las religiosas, dejaron entrar a las personas, para que vean el milagro, y fue uno de los primeros milagros, constatados, que consta en los anales, es decir, en los registros históricos, de la ciudad de Quito, una cosa muy bonita, pues bueno, entonces, en esa línea, la madre Mariana, una vida de penitencia muy grande, de sacrificio, de oración, y a pesar de lo que uno piensa, que los santos eran, ya en vida, venerados, muchas veces eran perseguidos, entonces, resulta ser que la madre Mariana, llevaba esta vida de oración, de penitencia, a un alto, muy agradable para Dios, pero, esto a su vez, causó el celo, de muchas religiosas, que, se fueron añadiendo, al monasterio de las criollas, podemos decir, vinieron, siete fundadoras, desde España, y después se fueron, añadiendo más, más mujeres, y ahora, pertenecientes al virrenato de Quito, al monasterio, para, para formarse, para entregarse a Dios, pero, resulta ser que un grupo, de esas religiosas, que fueron entrando, no lo hicieron, quizás, por una boca, y, estas religiosas, comenzaron, a armar una especie, de revolución, dentro del convento, tanto así que, ellas querían, llevar una vida, religiosa a su modo, sin cumplir las reglas, que tiene el convento, la regla de San Francisco, así, y comenzaron a perseguir, a la madre Mariana de Jesús Torres, a las otras, religiosas españolas, e incluso, llegaron hasta, a encarcerarlas, dentro del convento, a la madre Mariana de Jesús Torres, una cosa terrible, dentro de la cárcel, que habían hecho ahí, dentro del convento, para encarcerar, a las religiosas, le daban de comer en el piso, era una cosa, atroz, pero la madre Mariana de Jesús Torres, en vez de, pues, ella, expulsarlas, porque tenía el poder, siendo, siendo abadesa, en aquel tiempo, y siendo una de las fundadoras, ella, daba la otra mejilla, como nuestro Señor, y más bien, rezaba por su conversión, bueno, todas estas cosas, iban afligiendo, el corazón de la madre Mariana, que rezaba por la conversión, de esas religiosas, por el convento, y también por estas tierras, que aún estaban, evangelizándose, eran muchas las religiosas, que se cometían, sabemos que veníamos, de un pasado, un pasado, un poco salvaje, del asunto, del canibalismo, de la idolatría, de tantas cosas, causadas, pues, por la falta de evangelización, por la pérdida de luna en raciones, y que los misioneros, fueron cambiando poco a poco, entonces, ella pedía, especialmente, por la conversión de estas tierras, y, viene una parte importantísima, aquí, que esas oraciones, que ella hacía, por la conversión, de estas tierras, y por la paz, dentro del convento, fueron hallando, gracias delante de Dios, y en un momento, la madre Mariana, cuando estaba, en una, en una tribulación terrible, por una tentación del demonio, que estaba sufriendo, y también, todas estas persecuciones, habían, pues, debilitado la salud, de la madre Mariana, ella se encontraba, postrada en cama, y es aquí, donde la Santísima Virgen, se le aparece, por primera vez, ella, ya estaba sufriendo muchísimo, por todo esto, y, ella le dijo, madre, madre Santísima, ayúdame que perezco, entonces, en ese instante, fue la primera vez, que se le apareció, la Santísima Virgen, el 2 de febrero, de 1589, cuando, ella se le aparece, diciendo, yo soy María del buen suceso, y consuela a la madre Mariana, de sus torres, la primera aparición, que tiene, la madre Mariana, y le dijo, que ella iba a intervenir, por el convento, iba a intervenir, por estas tierras, y que venía a consolarla, pero que Dios, la estaba llamando, para altísimas cosas, y sobre todo, para ser portadora, de una serie de mensajes, que ella quería dejar, para sus hijos, del siglo XX, y siglo XXI, así fue que transcurrió, la primera aparición, de la Santísima Virgen, y posteriormente, se le aparecería, un sinnúmero de veces, nosotros aquí, tenemos preparado, especialmente, cinco, las cinco primeras apariciones, de la Santísima Virgen, donde, da el mensaje, principalmente, le pide, una serie de cosas, a la madre Mariana, de sus torres, y que fueron transcurriendo, en la vida, de esta santa religiosa, entonces, la segunda aparición, se da el 2 de febrero, de mil quinientos noventa y cuatro, entonces, una de las cosas, ¿qué edad tenía, más o menos, en ese momento, la madre Mariana? ¿Qué edad tenía, más o menos? La madre Mariana, de sus torres, el 2 de febrero, de mil quinientos noventa y cuatro, ella había hecho los votos, en mil quinientos setenta y siete, ella llegó, perdón, en mil quinientos setenta y siete, con trece años, ¿no? Para mil quinientos noventa y cuatro, ahí habría que hacer el cálculo, más o menos, era unos, no pasaba los treinta años, digamos, ¿no? Ah, muy jovencita. Era jovencita, y la Virgen la eligió, en esos momentos, ¿no? Y, en ese instante, la madre Mariana, de Jesús Torres, se encontraba rezando, en la, en el Coro Alto, que es el lugar, donde rezan, estas religiosas, contemplativas, donde tienen a sus santísimos, una capilla muy bonita, que queda, eh, como en el coro de una iglesia, está la iglesia, está en el coro, en la parte de atrás, sino que es un coro totalmente recubierto, ¿no? Ok. Entonces, ella rezaba especialmente en este lugar, eh, que era donde está el Santísimo Sacramento, rezaba desde la una de la mañana, hasta las tres de la mañana, entonces, ella rezaba especialmente, en esos instantes, por el convento, por, por el Ecuador, por, por todas estas tierras, y en ese instante, se le aparece, por una segunda ocasión, la Santísima Virgen, y ella estaba postrada, en tierra, con los brazos en cruz, cuando, ve una luz, que va apareciendo, dentro de la capilla, que está iluminada solo por, la luz del Santísimo Sacramento, y ella, cuando levanta la mirada, ve que es una linda señora, así lo relatan en las revelaciones, y ella le pregunta, ¿quién eres linda señora? ¿y a quién, y a qué debo tu visita? Y ahí la Santísima Virgen le dice, yo soy María del buen suceso, reina del cielo, y de la tierra. O sea, se presenta nuevamente, la Santísima Virgen, cada vez que ella aparecía, se presentaba así, yo soy María del buen suceso, reina del cielo, y de la tierra. Y en ese instante, la Santísima Virgen, le hace saber, que esas oraciones, y penitencias, están hallando una gracia, enorme, delante de Dios, y que, ella quería, que se mandase a construir, una imagen, tal cual, como ella se le estaba apareciendo. Entonces, ¿cómo se le apareció, la Virgen a la Madre Mariana Jesús Torres? Se le apareció, con el niño Jesús, en el brazo izquierdo, todo tiene un simbolismo, muy bonito, que da la Santísima Virgen también, que voy a comentar, y con el báculo, del convento, en el lado derecho. Como está aquí atrás, justamente, la Santísima Virgen, aquí en la imagen, ¿no? Entonces, ella decía, que ella se aparecía, con el niño en el brazo izquierdo, porque ella era poderosa, para aplacar la justicia divina. Y ella le hace saber, que los pecados, que se cometían, en aquel tiempo, eran grandes, y que estaban acarreando, una especie de castigo, para la colonia, y que las oraciones, y penitencias, que hacían esas santas religiosas, en ese convento, eran aplacadoras, de la justicia divina. Entonces, y ella decía, que justamente, ese simbolismo, del niño Jesús, en el brazo izquierdo, es porque esas oraciones, elevadas a Nuestra Señora, eran poderosas, para aplacar la justicia, de Dios. Porque tenía el niño Jesús, en el brazo izquierdo, ¿no? Entonces, y el báculo en el derecho, porque ella, se presenta como abadeza, en el convento. Una cosa importante, que la Santísima Virgen, se aparece en otras ocasiones, con un báculo, demostrando que ella es reina, del cielo y de la tierra. Claro. Pero en esta ocasión, se aparece con un báculo, porque la expresión, el báculo, significa dentro, lo utiliza la abadeza, y significa que ella tiene autoridad, dentro de aquel convento. Entonces, desde aquel instante, Nuestra Señora quiso saber, que la abadeza propiamente, de aquel convento, iba a ser ella, ¿no? Para demostrar, su reinado sobre el convento, sobre las almas, y también, sobre estas tierras, ¿no? Así se aparece, la Santísima Virgen, con los colores de la Inmaculada, blanco y azul, de la Inmaculada Concepción, y bajo este nombre, del buen suceso. Una cosa muy bonita, se puede preguntar, bueno, ¿por qué se llama del buen suceso? Sí. ¿Recordar? No, no, sí, una cosa que capaz, que se puede resaltar acá, es que, recordemos que estamos en el siglo XVI, 1500, fines de 1500. Todavía, todavía, fíjense cómo va funcionando también la tradición de la Iglesia, no se había declarado el dogma de la Virgen, en cuanto a Inmaculada Concepción, ¿no? Pero ya existía, fíjense que había una orden religiosa, llamada, dedicada justamente a la devoción a la Inmaculada Concepción, de la Virgen Santísima. Habrá que esperar después hasta el Pío Nono, hasta el Beato Pío Nono, para que declarara el dogma de la Inmaculada, ¿no? Pero ya existía, no solamente el hecho de la devoción, sino incluso los colores. Los colores de la Inmaculada Concepción habitualmente son blanco y azul, o blanco y más bien celeste fuerte. Por eso, por ejemplo, en mi país tiene la bandera celeste y blanca, en gran parte, porque un gran prócer, que fue Manuel Belgrano, era muy devoto de la Inmaculada Concepción. Pero teníamos ya en aquella época, antes de la declaración del dogma, por eso se van declarando los dogmas de la Iglesia, a partir de lo que ya se viene creyendo, no es que a un papá se le ocurre un día, de un día para otro, una locura, y bueno, declaramos un dogma nuevo, ¿por qué? ¿no? Señor Salú, que ya vino en la tradición de la Iglesia, y por eso termina declarando. Así que bueno, entonces esa fue la segunda aparición. ¿Y le creen a ella enseguida, o no le creen? ¿Ella comunica esto, que le ha tocado tener una aparición de la Virgen Santísima con algún mensaje, o la toman como una especie de loca? Claro, aquí viene el asunto, porque sorprendentemente, la Santísima Virgen le pide cinco veces la construcción de la imagen a la Madre Mariana, eso es un dato que quizás no se tiene, es algo, porque la Madre Mariana Jesús Torres, gozaba de una fama de santidad muy grande, hasta dentro de todo el Virreinato de Quito, ella hacía una agüita de anís, que repartía, se llamaba la agüita de anís del país, a las personas enfermas, que tenían males del cuerpo y del alma, y hacía milagros sorprendentes, ¿no? Salvaba a las madres, por ejemplo, que tenían problemas en el embarazo, y no permitieran que pierdan al niño, por ejemplo, milagros en esa línea se daban muchas veces, entonces ella tenía fama de santidad, si ella decía que la Virgen se le estaba apareciendo, pues le iban a querer, pero resulta ser que ella guardaba mucha cautela, en relación a las apariciones de la Santísima Virgen, y las confesaba, y las comunicaba con su confesor, el padre Anguita, que era franciscano, que eran los directores espirituales de la religiosa Inmaculada Concepción, eran los franciscanos, y ella no le comentaba mucho a las demás, a las demás religiosas, y resulta ser que ella tenía una cierta desconfianza, para mandar a realizar la imagen de Nuestra Señora, que le pidió en este instante, después en las otras apariciones se le presentaba, le daba una serie de mensajes, y le pedía que mandase a construir la imagen, pero la madre Mariana, primero pensaba que el obispo no le iba a creer, y segundo que las personas todavía no conscientes de la época, que tenían falta de formación, iban a tomar a la Santísima Virgen como una especie de ídolo, la imagen de la Virgen, pero la Señora quita todas esas desconfianzas del corazón de la madre Mariana, y ya la quinta vez, la Virgen, pues, le podemos decir, la amenaza, le dice, si tú no mandas a construir mi imagen, yo te quito las gracias que te di, y se las doy a otra persona, es un buen signo, es un buen signo el hecho de que habitualmente en la vida de los santos, la primera cosa que uno tiene que hacer cuando tiene alguna cosa de tipo sobrenatural, siempre en la teología espiritual se dice que la primera cosa que hay que hacer es desconfiar, porque también el demonio puede usar nuestra imaginación, o incluso utilizar alguna imagen falsa del demonio, tiene poder sobre el mundo material, hasta ahí llega su poder, digamos, por eso es que siempre los buenos teólogos espirituales dicen que la primera cosa que uno tiene que hacer, si alguna vez escucha alguna, o cree haber visto alguna cosa, lo que sea, desconfiar, desconfiar, de hecho, en la vida de San Felipe Neri, un santo que yo tengo mucha devoción, él siempre decía que, de cien supuestas apariciones, de cien supuestos videntes, 99 son falsos, y uno es verdadero, por eso es la primera cosa es desconfiar. Por supuesto, y tanto así, por eso es que nuestra señora siempre se le presentaba, yo soy María del buen suceso, porque ella siempre le preguntaba, ¿a quién eres linda señora? Y desconfiaba que sea justamente una cosa creada por el demonio, una ilusión propiamente de ella, entonces, y nuestra señora ya va a llamarla criatura tarda y dura de corazón, imaginemos, y después la llama a mi hija predilecta, y son las maneras de una madre tratar, pero cuando no entiende propiamente, a pesar de tener muchas gracias a la persona, bueno, también pone un poquito de mano dura, entonces, de ahí van transcurriendo la segunda aparición, que fue más, la mandó a construir la imagen, y vamos a adentrarnos a la parte importante, que son los mensajes, de ahí en las otras apariciones, la próxima aparición es el 13 de enero de 1599, y aquí, me va a permitir leer ciertos trechos, porque es sorprendente lo que ella dice, manda a hacer la ejecución de su imagen, nuevamente a la madre Mariana, y le da una serie de revelaciones, ahora sí, para el Ecuador de aquel entonces, para todas estas colonias en general, y una cosa que quiero recalcar aquí, es lo siguiente, ¿por qué? porque nuestra señora, muchas veces hace la distinción, cuando habla del Ecuador, ella se refiere a nuestro país como Ecuador, cuando ni siquiera estábamos formados, entonces, éramos colonia española, el Ecuador se vino a constituir, 200 años después, podríamos decir, entonces, pero ella ya se refiere, a estas tierras como Ecuador, entonces, algo muy bonito, que la Santísima Virgen, ya puso el nombre a nuestro país, en aquel instante, y ella hace esa distinción, cuando se refiere al Ecuador, habla del Ecuador, y cuando se refiere a estas tierras, dicen los entendidos, en la devoción de nuestro Señor, algún suceso, se refiere, no solo al Ecuador, sino a toda América Latina, a todas las colonias, y resulta que en aquel tiempo, la corona de Portugal, y de España, eran una sola, bajo el reinado de Felipe II, por lo tanto, hubo un tiempo, en que España, toda América Latina, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, todos los países de Uruguay, estaban bajo el poder de Felipe II, de la misma corona, entonces, si bien nuestra señora habla para el Ecuador, una cosa para recalcar, es que ella habla también, para toda América Latina, desde ese punto de vista histórico, poniéndonos en contacto, con la situación de aquel tiempo, claro, entonces, ahí, la Santísima Virgen, en esta aparición, del 16 de enero, de 1500, perdón, el 13 de enero, de 1599, ella, va a hablar de la siguiente manera, dentro de poco tiempo, la patria que vives, dejará de ser colonia, y será república libre, entonces será conocida, con el nombre de Ecuador, y necesitarás de almas heroicas, para sostenerse, en medio de tantas calamidades, públicas y privadas, entonces, es la primera, profecía que hace nuestra señora, en esa línea, de que Ecuador, iba a dejar a ser colonia, pero esto, a su vez, iba a traer, toda suerte de calamidades, públicas y privadas, esas calamidades, se fueron dando, en todos los países, que poco a poco, por el proceso, un proceso revolucionario, fueron emancipándose, de ser colonias, y comenzaron, por medio de los ideales, de la revolución francesa, donde nació, esta idea de la república, fueron, pues, volvieron independientes, pero esto, a pesar de, de uno pensar, que es una cosa, muy buena, la acusación, nuestra señora habla, que iba a ser causa, de muchas calamidades, públicas y privadas, y que iba a necesitar, de almas heroicas, para sustentarse, en esos momentos, ¿no? Entonces, y ella comienza a hablar, después de eso, de una profecía, muy interesante, que se relaciona, con don Gabriel García Moreno, de la siguiente manera, en el siglo XIX, vivirá, un presidente, verdaderamente cristiano, varón de carácter, a quien Dios, nuestro señor, dará la palma del martirio, en la plaza, donde está este, mi convento, él consagrará, la república, al divino corazón, de mi hijo santísimo, una cosa interesante, es que, nuestra señora, va detallando, la historia del Ecuador, naciente, y de estas tierras, también, y, ella nos habla, de don Gabriel García Moreno, en ese instante, ella profetiza, que viene de un presidente, de veras cristiano, que fue don Gabriel García Moreno, que ella dice, bien se lo podría considerar, mártir, mártir de la fe católica, que consagraría, estas tierras, al sagrado corazón de Jesús, y así fue, don Gabriel García Moreno, consagró el Ecuador, al sagrado corazón de Jesús, en 1875, consagró estas tierras, al corazón de Jesús, y, posterior a esa consagración, fue asesinado, como usted dijo, por la masonería, en la plaza, justamente, donde está el convento, de la Inmaculada Concepción, que es en plena plaza grande, en el centro de Quito, al lado del palacio de gobierno, donde se encuentra, en las oficinas presidenciales, está a un lado del convento, de la Inmaculada Concepción, y fue justamente, en el balcón, del palacio presidencial, donde Faustino Rayo, pagado, como después se vio, por la masonería, desde Perú, asesinó, a don Gabriel García Moreno, con 17 machetazos, y 5 balazos, o sea, fue una cosa atroz, y los últimos palos, que eran presidentes, fueron, Dios no muere, yo podré morir, pero Dios no muere. Lo asesinaron, por cierto, apenas saliendo de la Santa Misa, ¿no? El nombre realmente, de un católico ferviente, digo esto porque muchas veces, incluso yo, con amigos ecuatorianos, he escuchado de una que otra vez, que en el mismo Ecuador, se ha planteado toda una leyenda negra, contra la historia, de don Gabriel García Moreno, que es probablemente, uno de los hombres católicos, de los gobernantes católicos, del siglo XIX, más importantes, que se tenía, menos, de las historias hispanoaméricas, por cierto, ¿no? Ahora estoy recordando de memoria, porque capaz que me falla, hace muchos años que le leí biografía, hay dos biografías excelentes, de García Moreno, una, principalmente de un cura francés, el padre Berté, B larga, E R T H E, y otra, de menor calidad, pero es muy buena también, de un autor argentino, llamado Menor Galvez, un gran historiador, y literato argentino, pero la biografía, del padre Berté, es excelente, y si yo no me equivoco, si mal no recuerdo, en tiempos de Vittorio Emanuel, de toda la, digamos, la república, o de la reunificación de Italia, la masonería tenía una enorme influencia en Italia, le habían quitado gran parte de los estados pontificios a los papas, tiempos de Pío IX, justamente el que hablábamos recién de la Inmaculada Concepción, y si yo no me acuerdo mal, fue García Moreno uno de los primeros, uno de los primeros en reconocer los territorios a el papado, o sea, y hasta recibe una condecoración de parte del papa, por esta actitud del presidente católico, que está reconociendo los derechos sobre los territorios de los papas, en Italia, que estaban siendo quitados, o sea, es un gran presidente católico, por algo lo van a matar, por algo la masonería va a matarlo, y por algo va a plantear toda una leyenda negra posterior sobre su historia. Lo que decía recién José, interesantísimo, cuando él muere, sus últimas palabras son, podrá matarme, pero Dios no muere, son las mismas palabras que va a decir, unos 50 años después, el beato anacleto González Flores, ese gran mártir mexicano, la cristiana mexicana, el de la Contra Revolución Cristera, dice, bueno, escuchad, América, por segunda vez, este santo grito, ¿no? Dios no muere, viva Cristo Rey. O sea, la tradición de un crestero mexicano, el beato anacleto González Flores, padre de familia, abogado, que rememora, y la muerte justamente también, o el martirio de don Gabriel García Moreno, que por cierto, nunca fue declarado beato, ni nada, por la figura controvertida de él, pero sin duda, hace tiempo que es santo, hay que arrasarle a él por el Ecuador, y por el Estado de América. Sí, perdón, José. Por supuesto, padre, y realmente, la historia de Graciela Moreno es sorprendente, los ecuatorianos tenemos el deber de darlo a conocer, pero lastimosamente esa leyenda negra, que es muy fuerte en nuestro país, y pues bueno, eso es una de las partes de nuestro apostolado, de dar a conocer más sobre don Gabriel, y ese gran legado que él dejó para el Ecuador, ¿no? Un presidente en pleno siglo XIX, decía el padre verte consagrar un país, en plena época, donde ningún presidente tenía el valor de llamarse, de decirse católico públicamente, García Moreno aparece, se dice ser católico, consagra estas tierras al sagrado corazón de Jesús, ¿no? Después uno de los hechos extraordinarios de él es que sale por las calles de Quito a cargar la cruz como nuestro señor para hacer penitencia y para ganar gracias para la conversión del Ecuador. Entonces, esa fue una de las razones por la cual uno de los masones más reconocidos de la época, que era Bismarck, en aquel cuando se enteró de esto, que un presidente estaba haciendo lo contrario, pues mandó a asesinarlo, ¿no? Eso está registrado históricamente, y fue lo que sucedió ahora, nuestra señora habla, habla sobre don Gabriel García Moreno, hicimos un paréntesis un poco en la historia, y ella le da después una gracia muy interesante que iba a tener la imagen de ella. Una vez que la madre Mariana Jesús Torres, voy a adelantar un poquito en la historia, decidió mandar a construir la imagen de nuestro ciudadano de un seso, la visó al obispo, la imagen fue desde el inicio, varios milagros sucedieron alrededor de aquella imagen. Uno de los más relevantes es que cuando se estaba construyendo la imagen, viendo el escultor que fue indicado por la propia virgen para que se construya su imagen, que era Francisco del Castillo, ella, la virgen no contenta como estaba quedando aquella imagen, le hizo saber a la madre Mariana aquello, y el escultor viajó a comprar los mejores tintes para acabar a la Santísima Virgen, en el rostro especialmente a la Santísima Virgen, porque la Virgen quería que sea tal cual como yo era en el cielo aquella imagen. Esa fue una de las peticiones que le hizo a la madre Mariana, yo creo que esta imagen sea tal cual como yo soy en el cielo. Entonces era una cosa que tenía que estar envuelta de un milagro, porque manos humanas no pueden representar la belleza de la Santísima Virgen. Bueno, y en ese instante, que salió Francisco del Castillo, el escultor, a comprar los mejores tintes, realizó un viaje por todas estas tierras para encontrar lo mejor, cuando regresó, se encontró en el lugar donde estaba haciendo la imagen, que era en el mismo coro alto donde la Virgen se le había aparecido a la madre Mariana, que todo el material que había utilizado para el rostro, los tintes, estaban tirados por el suelo, y que la Virgen había cogido una gracia especialísima. Fue tal la impresión que él tuvo, que pensó que era la misma Virgen que se le estaba apareciendo, y cayó de rodillas y lloró como un niño. Rápidamente corrió la voz dentro del monasterio del milagro de lo que había sucedido, y el obispo se enteró también, y fue a constatar el milagro y vio lo mismo, ¿no? ¿Y qué había sucedido? Le preguntaron a la madre Mariana Jesús Torres, el obispo, bajo secreto de confesión, y ella le dijo que la Virgen no contenta como estaba quedando esa imagen, ella se apareció dentro de aquel coro alto, envió a sus tres arcángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel, para cavar el rostro de la Santísima Virgen, ¿no? Y daba una gracia especialísima. Y aún no contenta la Santísima Virgen, que con aquello, ella misma entró en la imagen, y la imagen como que cobró vida. Entonces, es una gracia especialísima. La Virgen que entra dentro de esa imagen, rostro acabado por los arcángeles, y que en ese instante comienza a cantar el Magnificat a nuestro Señor, porque en ese instante que la Virgen está haciendo todo este milagro, comenzó a aparecer la Santísima Trinidad, los nueve coros angelicales, una escena del cielo, se podría decir que se dio ahí dentro de aquel coro alto, y la Virgen cantó el Magnificat, que fue la primera oración que ella compuso, y se la dio a nuestro Señor, ¿no? Y desde ese instante ella prometió morar, vivir dentro de esa imagen, ¿no? Y de ahí milagro sorprendente, que cuentan las religiosas, no sé si, padre, usted tuvo la oportunidad de escuchar, de que las religiosas dicen que la Virgen, muchas veces, tiene su vestidito en la parte de abajo, sucio, y con, no, un poco manchado, como que se hubiera caminado, digamos, y dice que la imagen de vez en cuando cobra vida, y pasea por el convento cuidando a sus religiosas, es una gracia enorme, y bueno, entonces, a partir de aquello, ella en esta tercera aparición, ella dijo, y nos hace saber desde el inicio, cuál era lo importante de esa imagen, ¿no? Ella nos dice, cuando las tribulaciones del espíritu, y los ardores del cuerpo, las opriman, le dice a las religiosas, y parecieran naufragar en ese mar sin fondo, una mirada a mi sagrada imagen, será para ellas, como la estrella del náufrago, siempre me tendrán pronta a escuchar sus gemidos, y calmar sus llantos, entonces, es una gracia especialísima, por medio de esa imagen, de consolar a sus hijos, y guiarlos por el buen camino, ¿no? Es esa estela Maris, la que guía el camino de sus hijos, pues, en este siglo de tanto conturbado que estamos viviendo, ¿no? Y una de las gracias que uno tiene, justamente al ver esa imagen de Nuestra Señora del Buen Suceso, es eso, ¿no? Sentir esa gracia, esa protección de María Santísima, ahí habla en el corazón, y está pronto a calmar nuestros llantos, a escucharnos verdaderamente, y darnos esos buenos sucesos, que tanto necesitamos. Una gracia especial, a qué imagen. La Virgen del Buen Suceso, José, dos cosas, primero, ¿es conocida en Ecuador, o es poco conocida, ahora que llega la fiesta de ella, el 2 de febrero? Lastimosamente, es algo que sucede, que a veces uno no es profeta de su propia tierra, resulta ser que Nuestra Señora, no digamos que es desconocida, muy pocas personas la conocen, pero que poco a poco, poco a poco, va aumentando la devoción a ella, y cada vez más las personas la van conociendo, pero si uno, en la generalidad de las personas, por ejemplo, uno le puede preguntar a un católico, usted conoce a la Virgen de Guadalupe, claro, la va a conocer, pero en Ecuador, usted le pregunta a muchas personas, ¿conocen a la Virgen del Buen Suceso? Pues le van a decir muchos que no, entonces es un apostolado muy grande, dar a conocer esta devoción, especialmente, en relación a sus mensajes, que no sé si tenemos todavía tiempo, sería más importante. Vamos a los mensajes, porque es lo que justamente, más de una vez a mí me han consultado, padre, ¿qué opina de los mensajes de la Virgen del Buen Suceso? ¿Cuáles son los mensajes más importantes, que la Virgen nos ha dejado? Y a su vez, ¿qué relación tienen con la historia contemporánea, con nuestros tiempos, digamos? Bueno, la Santísima Virgen, en sus mensajes, ella principalmente, una de las cosas que uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué la Virgen no fue conocida antes, y por qué tiene que ser conocida ahora? Y la Virgen Santísima en las apariciones dice lo siguiente, dice, a la Madre Mariana Jesús Torres, con relación a tu nombre, me complazco en el pedido, haré como pediste, que resulta ser que la Madre Mariana Jesús Torres le pidió a la Virgen que no sea conocida ella, que se conozcan las revelaciones, pero que ella no sea conocida. Y ella le dice, dile de mi parte al Obispo que es voluntad de mi Hijo Santísimo y mía, que tu nombre se oculte a toda persona, tanto dentro como fuera del claustro, porque en el tiempo actual conviene que nadie se dé cuenta de cómo y de dónde vino la idea de hacer la imagen, porque este conocimiento está reservado al público en general para el siglo XX. Una cosa interesante, la Virgen quería que sus revelaciones sean conocidas en nuestra época, y por eso pasó largos años, se podría decir, los mensajes ocultos durante mucho tiempo, pero perdurando dentro del convento, y que nacieron propiamente y se dieron a conocer nuevamente en el siglo XX, marcado por un milagro extraordinario que después podemos ver. Ella dice, En aquella época, la Santísima Virgen, he citado textualmente, la Iglesia se encontrará combatida por las hordas de la secta amazónica, y la pobre patria ecuatoriana, agonizante por la corrupción de las costumbres, el lujo desenfrenado, la prensa impía, la educación laica, también están los vicios de la impureza, la blasfemia y el sacrilegio en aquel tiempo de depravada desolación y callando quien debería hablar. Una parte importante de las relaciones de Nuestra Señora, pues ella comienza a hablar que a partir del siglo XX iba a sobrevenir más fuertemente una crisis sorprendente. Entonces, una crisis que ella habla de la Iglesia, una crisis también de la sociedad contemporánea, que es lo que estamos viviendo, por la impureza y la inmoralidad. Ahora, una de las partes que ella va detallando en sus revelaciones, esto se da en la cuarta revelación que se da en la noche del 20 al 21 de enero de 1610, la Santísima Virgen comienza, es la revelación quizás más importante y más larga que hace la Santísima Virgen porque comienza a describir cómo se iba a dar esta corrupción en la sociedad. Ella dijo que en primer lugar se iba a apagar la luz preciosa de la fe en las almas y esto sería causa de la corrupción de las buenas costumbres por casi reinar Satanás. Y ella va descubriendo en esta revelación cómo se iban a despreciar cada uno de los sacramentos. Cada uno de los sacramentos de la Santa Iglesia Católica cómo iban a ser combatidos, como ya dijo la Santísima Virgen por la secta amazónica, también iban a ser atacados, iban a ser profanados, una cosa sorprendente. Entonces, ella comienza a hablar en esta cuarta revelación que tiene la Madre Mariana Jesús Torres, me permito leer ciertos techos que son sorprendentes sobre cada uno de los sacramentos. Ella dice, En la hoy Colonia y entonces República del Ecuador hundirán varias herejías, se apagará la luz preciosa de la fe en las almas, se desbordarán las pasiones y habrá una total corrupción de las costumbres por casi reinar Satanás, el cual se fijará principalmente en la infancia con el fin de mantener con esto la corrupción general. Hay de los niños de aquel tiempo difícilmente recibirán el sacramento del bautismo y de la confirmación. Y es lo que estamos viviendo hoy en día, padre, yo no sé qué le parece ese detalle de la Santísima Virgen que hace, cómo el demonio se iba a fijar principalmente en la infancia, uno ve hoy en día las leyes iniquas, la ideología de género, el adoctrinamiento de los jóvenes y niños en relación a todas estas nocivas ideologías y lo que estamos viviendo propiamente es eso, esa corrupción que se quiere hacer en los niños. La masonería que no solamente se encuentra por las dudas, digo, dentro del mundo laical, digamos, sino que lamentablemente han existido casos horribles, pero ciertos, reales, incluso clérigos que infiltrados en la Iglesia Católica pertenecían o todavía pertenecen a la masonería, eso es algo tremendo, es tremendo. Pero sí, sí, para mí probablemente lo que estamos leyendo parece que lo de la Virgen de algún suceso es como leer el diario del día de hoy, o sea, no una profecía de hace 400 o 500 años. ¿Qué más dice? Por supuesto, ella dice la secta, cuando se refiere a la secta es justamente la masonería, habiéndose apoderado de todas las clases sociales se introducirá con tanta sutileza en los hogares que los hijos se perderán, gloriándose el demonio de alimentarse con el exquisito manjar del alma de los niños. En esos haciados tiempos casi no existirá inocencia infantil, por ello serán perdiendo las vocaciones sacerdotales y esto será una verdadera calamidad. causa de esa corrupción de la sociedad pérdida de las vocaciones y continúa la atmósfera estará repleta del espíritu de impureza el cual a manera de un mar inmundo correrá por calles plazas y sitios públicos con una libertad asombrosa de manera que no habrá en el mundo almas vírgenes no existirá inocencia en los niños ni pudor en las mujeres se apoderará de estas tierras el maldito satanás quien todo lo conseguirá por medio de tanta gente extranjera sin fe de cual nube negra oscurecerá con todos los vicios el limpio cielo de la entonces república consagrada al corazón santísimo de mi hijo son profecías que habla nuestra señora sobre nuestra época la inmoralidad como está campeando en el mundo como se está depravando la juventud la sociedad en general las modas inmorales que uno ve lastimosamente hasta dentro del propio templo de nuestro señor jesucristo es lo que lo que estamos viviendo hoy en día nuestra señora se lamenta por todo eso y demostrándonos todas estas situaciones que están en el mundo ella quiere que entremos en razón y eso es lo importante nuestra señora es madre para la vez nos quiere muchísimo nos dice la verdad y continúa ella habla también ya habíamos hablado sobre el autismo sobre la confirmación sobre el orden sacerdotal ella va a comenzar a la hora sobre el matrimonio ella dice en cuanto al sacramento del matrimonio que simboliza la unión de Cristo con la iglesia será atacado y profanado en toda la extensión de la palabra se impondrán leyes iniguas con el objeto de extinguirlo facilitando a todos el vivir mal propagándose la generación de hijos sin la bendición de la iglesia irá rápidamente decayendo el espíritu cristiano todo lo que es el tema lo que implicó a partir del principio del siglo XX el matrimonio civil y quitando de lado el matrimonio incluso religioso pero hasta como uno la lee dice la Virgen Santísima se quedó corta porque hoy por hoy no solamente tenemos el divorcio sino que pasamos al matrimonio de homosexuales o sea una cosa loquísima ¿no? y por qué o sea obviamente que es bastante polémica los textos de las apariciones de la Virgen y los mensajes sobre todo pero si yo no me equivoco si no recuerdo mal también tenía mensajes respecto de la misma iglesia o sea que por eso a veces no era del todo bien recibida en ciertos ambientes eclesiásticos ¿no? alguna cosa o capaz que recuerdo mal de cuando estuve por allí no, sí la Santísima Virgen como otra hace parte nosotros podemos decir el mensaje de la Santísima Virgen y hace un juego extraordinario con el resto de apariciones marianas que se dieron en el último siglo la Virgen de la Saleg de Aquita la Virgen de Fátima que nos habla justamente de esa decadencia sobre todo la Virgen de la Saleg que se refiere a la crisis en el clero se podría decir y por eso también la Santísima Virgen denuncia esa crisis y por eso no era bien recibida muchas veces en los ambientes eclesiásticos ¿no? porque ella habla especialmente de la decadencia que iba a sobrevenir sobre sobre el sobre el clero ¿no? entonces una de las cosas que ella que ella decía para citar una parte de las revelaciones ella dice hay si los mortales comprendiesen y sobre todo mis sacerdotes y almas religiosas cuánto me hieren y desagradan las distancias separaciones desconfianzas y pequeñas imperfecciones inveteradas que saliendo de ellas que tan cerca me pertenecen nadie quizás o muy pocas almas a las que yo les ilumino tendrían idea cuántas vocaciones tanto sacerdotes como religiosas serían retiradas al cabo de años por causa de esas arraigadas infidelidades quieren servirme a medias conservando sus caprichos y genios satisfaciendo en todo su voluntad y tomándose libertades incompatibles con su estado y profesión por eso yo no los tolero nada a medias me agrada o todo nada a mi semejanza que no me quedó una cosa bonita que esto para corregirlo dice el niño Jesús con lo que se apareció con la que se apareció nuestra señora el buen suceso que esté aquí atrás es una revelación del niño Jesús que está en las apariciones y él dice por eso yo no los tolero nada a medias me agrada o todo nada a mi semejanza que no me quedó una sola gota de sangre ni de agua en mi cuerpo destrozado en la cruz entonces él hablaba que la tibieza iba a ser parte iba a tomar parte de las vocaciones de algunos sacerdotes y religiosas entonces continúa en otra parte de las revelaciones y dice tiempo funesto sobrevendrán en los que apagando la propia claridad aquellos que deberían defenderme en su justicia los derechos de la iglesia sin temor o servir ni respeto humano darán la mano a los enemigos de la iglesia para hacer lo que estos quisieran una cosa tremendamente actual en gran parte de lo que en muchos lugares se está viviendo hoy la iglesia como casada con el poder político con algunos personajes de iglesia sabemos que somos todos todos los bautizados pero los que tienen el deber de conducirla a veces no somos fieles esa es la verdad porque no no somos infalibles en nuestros actos digamos y ahora entiendo un poco más porque entonces claro no siempre quieren divulgar el mensaje de la dejen de buen suceso no solo para el Ecuador sino en general o sea para para el mundo general ¿qué fue de la vida de los mensajes? o sea ¿qué aceptación tuvo tuvieron los mensajes de la Virgen una vez que fueron revelados a la madre Mariana? o sea después la iglesia los aprobó los aprobó ¿qué dijo respecto a la aparición? porque siempre hay un tema con una cosa es la aprobación de la aparición y otra cosa es la aprobación del mensaje de esa aparición ¿cómo es la historia de este tema? claro en sí una cosa importante en relación a aquello que los mensajes nos hicieron un suceso por ser polémicos muchas veces fueron combatidos imaginémonos lo que lo que continuaba en lo que estaba leyendo ¿no? pero hay del error del sabio el que gobierna la iglesia el pastor del redil que mi hijo santísimo confió a sus cuidados o sea nuestra señora hace varios llamados de atención al clero a los sumos pontífices hace un llamado de atención a los obispos a los príncipes de la iglesia también sobre esa decadencia que iba a venir ¿no? ellos no podían pactar con el mundo pactar con lo que estamos viviendo ¿no? entonces aunque fue combatido el mensaje de la santísima virgen tuvo varios defensores de la causa de ella ¿no? por ejemplo uno de ellos fue el monseñor Luis Cadena y Almeida que escribió varios libros sobre la madre mariana de Jesús Torres y fue el propulsor de la causa de beatificación de la madre mariana de Jesús Torres que como la madre mariana se encuentra parada ¿no? entonces la madre mariana es sierva de dios actualmente en el proceso de beatificación que es uno de los primeros pasos después es beato y después es santo pero quedó en ese tiempo parado ahí uno de los que propulsaba esa causa en el vaticano era monseñor Luis Cadena y Almeida y esa causa quedó parada con la muerte de él él estudió los mensajes y parte de lo que se tiene de las revelaciones hoy en día es gracias a él entonces también el obispo de Quito desde un primer instante aprobó los mensajes de la santísima virgen pues la madre mariana le comentaba todas estas cosas a él incluso la virgen para que le creyera los mensajes le dice dile a mi hijo el obispo que en tal día tal fecha va a morir y que se prepare entonces y la virgen le mandó ese mensaje y el obispo de hecho murió en la fecha y en el día que la virgen le dijo entonces fue sorprendente entonces el primer instante los obispos de Quito fueron aprobando estos mensajes tenían la aprobación del obispo local y también las revelaciones en cuanto a tal son aprobadas por la santa iglesia ahora una cosa interesante que además de la santísima virgen hablarnos de esos grandes pecados que se ven a cometer como madre también nos habla de una gran restauración y eso es una cosa muy bonita para terminar de comentar lo que ella dice por ejemplo en relación a los pecados que se ven a cometer ella hablaba quizás de una de las cosas de mayor actualidad de lo que está pasando con la sagrada eucaristía por ejemplo ella continúa y dice lo mismo sucederá con la sagrada comunión hay cuánto dolor siento manifestarte que habrán muchos y enormes sacrilegios únicos y también ocultos profanándose la sagrada eucaristía mi hijo santísimo se verá lanzado al suelo y pisoteado por inmundos pies entonces es lastimosamente lo que sucede con nuestro señor resucristo hoy en día cómo se va a despreciar incluso la sagrada comunión y nuestra señora lo va diciendo ahora todas estas cosas son pecados que se iban cometiendo se cometen una dignidad en contra de Dios y que atraen toda suerte de castigos ahora nuestra señora así como nuestra señora Fátima de la Salet habla sobre un castigo que iba a ganar la humanidad por todos estos pecados que ella denuncia entonces ella hace esa denuncia y también dice si el mundo no se convierte igual que nuestra señora Fátima el mundo va a ganarse un castigo y ella habla de una guerra formidable que iba a venir y que a causa de esa separación del hombre con Dios iba a sobrevenir sobre la tierra la peste el hambre disputas internas y entre las naciones y la apostasía que era la salida de un alma de la Santa Iglesia Católica y eso es lo que iba a doler más a nuestro Señor Jesucristo que los hijos el rebaño fiel de él poco a poco iba a ir desmembrándose y muchos iban a apostatar de su fe a salir de la fe entonces uno puede ver lo que estamos viendo hoy en día con la pandemia con todas estas cosas que estamos viendo nuestra señora habla de la peste enfermedades como lo que estamos viendo hoy en día el hambre las diputas internas como están sucediendo las convulsiones de los países hoy en día en Estados Unidos aquí en América Latina en Ecuador en Argentina como se iba en Chile donde estaban quemando hasta iglesias son causas de lo que nuestra señora nos dijo desde el inicio de esa pérdida de la fe y de la moral y a partir de eso como una especie de castigo sobre la humildad y van a venir todas estas cosas que estamos viviendo hoy en día ahora ella hace un llamado y quizás lo más importante de la devoción de nuestra señora a un pequeño número de almas y eso es una cosa muy bonita ella decía que aunque todo parezca perdido ella iba a intervenir pero también iba a necesitar de un pequeño número de almas que guarde el tesoro de la fe y de las buenas costumbres que permanezca fieles a ella y que ella le daría la victoria y una cosa muy bonita y es un llamado que se hace hoy en día a todo el pueblo católico en cuanto tal de ser fiel a la Santísima Virgen a sus mensajes y continuar porque a pesar de todas estas catástrofes que nos habla la Santísima Virgen que iban a suceder a causa de los pecados de la humanidad ella nos promete una gran restauración ella dice cuando aparezcan triunfantes y cuando la autoridad abuse de su poder oprimiendo a los débiles próxima estará su derrota caerán por tierra desplomados pues es llegada mi hora en la que yo de una manera asombrosa destronaré al soberbio satanás lo pondré bajo mi planta y encadenándole en el abismo infernal dejaré por fin libre a la iglesia y a la patria de su cruel tiranía una cosa muy bonita con la certeza la victoria que tenemos todos los católicos en este inicio del año 2021 un llamado especialísimo que nos hace pues estamos viviendo los tiempos de nuestra señora la profetizó y ahora más que nunca estamos teniendo ese llamado de ella a seguir sus mensajes a tener devoción a ella a confiar en ella que ella nos prometió la victoria entonces es una cosa muy bonita que a pesar de todo esto que habla la virgen de la crisis sobre todo el castigo ella promete salvar a la iglesia y salvar al mundo entero ¿no? en este caso no solo al Ecuador sino a toda América Latina y es un poco de ese gran triunfo de María Santísima sobre los corazones sobre las almas y sobre el mundo entero que bueno José cuando cuando escucho este tipo de cosas siempre uno me viene en la cabeza esta frase ¿no? que que uno puede ser uno puede ser casto en Sodoma ¿no? o sea así como Lot y su familia que se mantenían puros entre un grupo de pecadores públicos y los pecados antinaturales nefandos y todo pero uno puede ser incluso puede permanecer fiel a pesar de que pareciera que todo se está desmoronando porque al final de cuentas en todos los mensajes de la virgen y de nuestro señor siempre van hacia esto hacia la conversión apunta siempre a lo mismo hacia la conversión de una vez por todas a mantenerse fiel a pesar de que todos aunque todos lo hagan yo no lo haré o sea y ser testigo testigo de nuestro señor de nuestra señora y con alegría no con la cara baja con tristeza a ver estamos rodeados y bueno listo entonces daremos el buen combate ya se acabó como el rey David ante Goliat así que siempre termina con eso ¿no? y eso es finalmente termina siendo aunque uno le da por momentos como miedo y estaré yo metido también entre los elegidos o no seré fiel o no o apostataré o seré un cobarde por eso hay que trabajar todos los días para esto no es que un día para otro no se vuelve mártir como García Moreno morir todos los días a uno mismo para vivir para Cristo pero que bueno que siempre terminé con este mensaje de la Virgen Santísima de una verdadera restauración que gracias a la pequeña acción de los pocos muchas veces ignotos desconocidos ¿no? bueno es que se mantiene se mantiene la fe de la iglesia en algunas almas bueno te agradezco mucho yo antes de pedirme no sé me quedé a tomar el atrevimiento de hacer una invitación quizás lo que yo dije con la limitación de las palabras y todo esto no quedó todo muy claro para las personas que están interesadas en el tema nosotros el 2 de febrero a las 8 de la noche ahora Ecuador estamos organizando una conferencia en honor a la Santísima Virgen del Bonso eso por la fiesta de ella y uno de los conferencistas va a ser el arzobispo de Kazajistán lo es posible de Kazajistán Monseñor Atanasio Schneider va a ser el principal ponente de esta conferencia que estamos realizando también otro miembro de una asociación cuermana de Brasil que se llama el señor Luis Eduardo Dufour que vino también acá al Ecuador conoció la devoción de Nuestra Señora es un muy buen entendido de la historia de ella también y pues bueno vamos a tener a estos dos conferencistas Monseñor Schneider que también estuvo en el Ecuador estuvo en el buen suceso celebró la misa ahí a los pies de la Santísima Virgen tiene mucha devoción a Nuestra Señora y él dará esta conferencia que va a ser online vía Zoom para las personas no sé que quisieran conocer más sobre esta devoción de Nuestra Señora del buen suceso puedan unirse yo puedo dejar aquí con el padre Ravac si no sé para que lo puedo poner en la descripción el link de inscripción va a ser una charla totalmente gratuita el objetivo es dar a conocer el mensaje de Nuestra Señora como lo mencioné 8 de la noche hora de Ecuador como mencioné Schneider la conferencia tiene por nombre Nuestra Señora del buen suceso profecías para el Ecuador y el mundo tragedia o esperanza una cosa excelente va a ser el mensaje que saber si quiere para que se puedan escribir es una invitación que quería ser padre ya en este final del programa para los que se quedaron hasta el final y les gustó la devoción a Nuestra Señora y quisieran profundizar en estos conocimientos que realmente son sorprendentes son vastísimos los mensajes de la Virgen tanto así que el padre Sousa Pereira que es un sacerdote franciscano que escribió sobre la historia de la madre Mariana y a la Virgen redactó tres tomos inmensos uno de ellos en los que me hace que es este de aquí de la vida imaginable de la madre Mariana Jesús Torres el tomo 1 tomo 2 tomo 3 es un libro muy bueno y donde se van redactando todos los mensajes todas las apariciones que eso entonces hay mucho todavía que ver sobre Nuestra Señora revelaciones más profundas por ejemplo padre uno de los temas que a mí me gustó muchísimo es que usted comienza sus videos como una contrarrevolución cultural y es que es lo que se tiene que hacer hoy en día el profesor Plinio Corrado Oliveira que es el inspirador de nuestra asociación escribió un libro que se llamaba Revolución y Contrarrevolución excelente libro le pone el nombre a todo este proceso de decadencia revolución y va detallando cómo viene desde el protestantismo con Lutero como usted bien lo explicó en un video de las tres revoluciones la protestante la comunista y ahora una especie de revolución cultural que estamos viviendo hoy en día justamente Nuestra Señora denuncia todas estas cosas en sus mensajes también por ejemplo ella habla sobre el siglo de las luces y cómo iba a comenzar este proceso de decadencia en los estados justamente en ese siglo de las luces siglo de las luces del siglo XIX revolución francesa entonces es algo muy interesante en esa línea para ir conociendo más sobre Nuestra Señora Bueno José vamos a dejar después la descripción seguramente la entrevista como señor o la conferencia como señor va a ser como siempre un hombre para mí es un hombre realmente de Dios así que hay que aprovecharlo mientras lo tengamos todavía en vida así que vamos a dejar entonces debajo de este video la descripción para que puedan escribirse y aprovechar la conferencia José muchas gracias por las palabras y también por siendo jóvenes y como Ares y todo tratar de difundir esto que es un tesoro que uno tiene a veces en la iglesia y que bueno hace falta gente que nada que lo divulgue en pos de los otros lo que uno ha contemplado y que trataba de llevarlo al resto así que te agradezco mucho y que te bendiga mucho Dios y también al Ecuador ese país de los primeros quizá el primero que fue consagrado al Sagrado Corazón de Jesús por un presidente santo que tuvieron muchas gracias José Muchísimas gracias Padre Usted Adiós Adiós Si les gustó el video no olviden darle a me gusta suscribirse activar la campanita y comentar para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad de apologética y de formación Dios les bendiga que no te la cuenten Dios les bendiga